Y tenemos que seguir hablando de inseguridad y en este caso con estas imágenes que son más que elocuentes y tiene que ver con la impunidad, con la audacia que actúan estos delincuentes a plena luz del día. Nuevamente motochorros. Todo quedó grabado en este video. El robo se produjo ayer a la siesta en una heladería ubicada sobre calle Las Violetas en zona del barrio Jardín aquí de la capital correntina. En la filmación se puede ver justamente a los motochorros ingresando a este local y a punta de pistola se llevan toda la recaudación. Se trata de una heladería de la reconocida cadena El Polo de la capital provincial. Esto sucedió entre las 15.30 y 16 horas. Dos delincuentes se trasladaban en moto, ingresan al comercio y amenazan al vendedor con armas de fuego. Buscan el dinero en la caja registradora y luego de apuntar varias veces con el revólver así. Simplemente se dan a la fuga. Sucedía esto en la siesta de ayer. Plena luz del día en un lugar de mucho movimiento en la zona del barrio Jardín. Dos delincuentes allí. Ni siquiera usando cascos. Llevaba una gorra así, pero ni siquiera tratando de cubrirse mucho más el rostro. Con total audacia, con muchísima impunidad actúan así motochorros también en la capital correntina.